Muchas gracias, prácticamente llegamos al fin de semana. Este jueves tenemos información deportiva que compartir con usted. Con la presencia del gobernador del estado Rolando Zapata Bello, este mediodía se realizó en Palacio de Gobierno la ceremonia de sorteo de la serie Grupo 2 Americano Copa Davis, que a partir de este viernes disputarán en la cancha estadio Lorenzo Molina Casares, las selecciones de México y Bolivia. El supervisor de la Federación Internacional de Tenis, el ecuatoriano Carlos Niemes, condujo la ceremonia de sorteo y el gobernador, Rolando Zapata, fue el encargado de sacar del ánfora los nombres de los tenistas. Tras el sorteo en el primer partido de singles a disputarse este viernes a las 2 de la tarde en el Club Campestre, el azteca Daniel Garza enfrentará al boliviano Hugo de Lien. En el segundo juego, Tigre Hank se medirá a Federico Ceballos. Para el sábado, en dobles, México jugará con Daniel Garza y Santiago González, que enfrentarán a Hugo de Lien y Federico Ceballos, pudiendo ambos equipos hacer cambios de última hora el sábado por la mañana. El domingo se disputarán los dos últimos partidos de singles, que aún cuando en los primeros dos días haya un país ganador de los primeros tres juegos, se verificarán a partir del mediodía, según se anunció este jueves, por la tarde. El viernes 6 de marzo, previo al primer juego de singles, se realizará la ceremonia protocolaria a partir de la 1.30 de la tarde en la cancha estadio del Club Campestre. El deporte está en juego, la información usted ya la tiene por su atención. Muchísimas gracias, que tengan un excelente jueves.